Cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24, ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo, me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en 13, 4, en 5 años, porque ya no voy a hablar, voy hasta a cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías, y para evitarlo voy a procurarnos salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada. Entonces voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí. Y eso me va a tener con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina.